¿Qué le pasó? ¡Darita, darte! ¡Ay, mi amor, miren! ¡Habalo, fíjense! ¡Se amaneció, eh! ¡Amor, ya es tarde! ¡No, está temprano! ¡Ay, tenía que ir a trabajar! Yo también tenía que levantarme en el desayuno, pero como... ¡Ay, vamos tan buena en la cocha que se lo me olvidó! ¡Ya es tarde! ¡No, no hay comida! ¿Y a qué hora va a llegar el patrón? ¡Y acuérdese! ¿Acuérdese o no se acuerda? ¡No, yo me acuerdo! ¿Qué se acuerda? ¡Ah, que me dio que llegara temprano! ¡Ajá, y qué más! ¡Ay, que me dio que llegara temprano! ¡Ajá, y qué más! ¡Ay, que me esperaba! ¿Qué es su primer día darme usted? ¡Ay, qué más! Tiene que ser punto al amor, porque si no, si usted pierde el trabajo, entonces nos quedamos sin comer. ¡Ay, qué más! Póngase en la fila, porque no voy a trabajar, vayan que sea tarde y dígale ahí, vente, que no me corra. No, vaya, vaya ahorita y le dices de que, pues de que, ah, es que tú me atrasiste por hoy en el hotel y que hay mil disculpas, ¿por qué no se pide disculpas? ¡Ay, yo le voy a decir que, ah! ¡Ay, qué más! ¡Ay, qué más! ¡Ay, qué más! ¡Ay, qué más! No, pues, no tanto así, ah! ¡Ay, qué más! Yo me quedé dormido con usted, pues. ¡Ah, bueno! ¡Tanto así va a quedar aquí! ¡Sí! ¡Sí, mi amor! Ya es muy tarde, ya no me acabo de hacer desayuno. ¡Y yo le voy a decir que es rica la cama con usted! ¡Ay, igual que yo! Pues dormí feliz, feliz, feliz. ¡Ay, yo sí! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi amor! 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 No, pero ¿a mí no es verdad o no hay trabajo? No, todavía no hay. No, todavía no hay. No, estamos. Ya reunimos. A lo menos que sí, porque imagínese. Ojalá, ojalá el señor no se va a arrepentir, de verdad, el trabajo mismo. No, pues acuerdese. No, no. ¿Cómo lo he hecho, pero? ¿Para qué digan que si quieres el baño? ¡Ay! ¡Vaya! Voy a ir. Chalame. ¡Ah! ¡Ay, lo rey! ¡Ay, lo rey! ¡Ay, lo rey! ¡Y no va a ir! ¡Qué! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ajúrese, pues! ¡Ah, vaya a ver! ¡Qué le dice el patrón! No, 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 no hay nada. ¿Ahorita ya ha hecho? ¡Ay! ¡Yo sí me voy a ir! ¡Ay! Cuando regrese, yo lo voy a tener. si no ya voy a ver que voy a agarrar una botella de agua le llevo algo por ahí vayas a andar donde me dijo Carmelo yo si no voy a llevar ya me voy ya ya se va con cuidadito mi amor carmelito hola buenos días he decidido siempre a trabajar al compromiso es un compromiso que uno agarra cuando uno va tras una hacienda y siempre los muchachos que se acomodaron en el trabajo allá donde me dijo ahí están ahí están trabajando ahí están trabajando y que puedo con el chapadito aquel estaba pidiéndome trabajo pero que dice que a veces como pide trabajo pide como quien dice va que no hallar pues yo lo vi bastante entusiasmado el día que llego ahí a pedirme trabajo pero mire la hora si eso estoy viendo yo que ya es un poco tarde pues ya en esta hora ya tenía que estar presente ya tenía que estar trabajando pues eso no me parece muy bien a mi bueno vamos a decirle una cosa yo le voy a decir a usted si viene pues de aquí otro momento pues dígale que se ponga a trabajar desde allá pues si porque oiga lo que le voy a decir hay veces que los demás se sienten mal tal vez uno trabajando y otro no trabajando y salen a la misma hora se supone que va a venir todavía y va a venir ya pasadita la hora pero entonces el patrón derecho de allí es más tarde más tarde y usted siempre trátenme bien los muchachos no es así al último y sea un poco rígido ahí con ellos y con este nuevo chamaquito pues también allí y exíjamele que se ponga las pilas porque yo dije si verdad que lo que el patrón va y usted no me lo había dicho pero yo tenía eso en mente que le iba a decir para como que es propio niño yo le doy la confianza a usted porque si se coordina mi gente yo sé que usted es un hombre reportable y sabe y tiene su experiencia allá entonces por eso es que este chamaquito y pongamelo a que trabaje este es macizo de eso se trata y lo menos que usted me mantiene al tanto ahí por cualquier cosa no ya sabe porque dice que para empezar él tiene que traer ya su corvo porque para empezar para chafodar o lo que sea uno lo puede hacer a los libros yo le dije que necesitaba que me picara una leña porque dice que yo estaba pensando que picara esta leña dejarla por aquí para llevarla para el gasto si pero estoy pensando que lo voy a poner a prueba nuevamente que me pique esta todo este puñito de leña que lo resuelva usted si yo creo que es algo que él puede pues si puede es un hecho cuando uno va a trabajar hay que hacer aventado a lo que le toque a uno a lo que sea si bueno pues entonces yo como le digo eso espero pues de que usted este bueno me lo trate bien siempre con respeto porque el hecho de que él sea un un mozo que va a entrar así ahorita pues tiene la misma la misma se merece el mismo respeto el mismo trato que los demás que ya ajá para que él vaya agarrando confianza este este ya no ya me está preocupando ah pero ahí viene buenos días Petroncito buenos días muchachos buenos días mire amigo este que le pasa que viene a esta hora ya de estar hombre me agarró la tarde me estoy junto ahí con mi señora me estoy enredada disculpenme pero usted se da cuenta que cuando uno viene a trabajar hay que tratar la mayor posibilidad de estar a la hora indicada sí hombre yo sé hombre yo cometí el error porque tuve unos asuntos ahí con mi señora por eso mire y sabes que yo lo que veo es que usted no trae plantas de un hombre que venga a trabajar mire pues no trae corvo para empezar no trae corvo no trae sucuchumba de agua no trae sombrero viene enchorado no yo no sabía yo no le veo usted no me dio que iba a hacer hombre yo la regué fíjese hombre el hecho que yo le haya dicho de que iba a trabajar que no le dije de que iba a trabajar no quiere decir que iba a estar así no hombre que usted es un error yo sé que cualquiera lo comenta hombre que usted es un gran arruinadito hombre yo lo veo así como que no tiene interés en trabajar el interés todos lo tenemos pero un error solo lo comenta no pero este error no le puede tolerar a un a un a un a un agricultor a un trabajante del campo sí hombre yo sé hombre pero ay discúlpame yo trabajo así lo necesito discúlpame hombre no no tiene buen tanto de hombre que este veramente tenga seriedad en el campo yo no sé por qué comete este error discúlpame hombre pero que sin vergüenza usted ya lo vive mire que ahí viene con sus mentiritas que le agarró la tarde que no sé qué me va a decir que le olvidó al sombrero le olvidó la pichinga como yo pensé que otras cosas en el corral me iba a poner pensé yo pero discúlpame amigo hay que tratar de ponerse al cien o sea pues si yo voy a buscar trabajo yo voy a ir preparado completamente con la herramienta que sé que voy a necesitar si yo entiendo mire patrón mire patrón con qué va a cortar este dos para dejarleña ah pues no sé pues con los dientes que ya lo va a cortar porque yo no no le veo ningún fierro en la mano pues que ya lo va a cortar pero yo le dije yo le dije aquí a mi a mi caporal o sea a mi caporal o sea pues si que usted le voy a poner a que me picara un poco de leña que tengo allá porque me lo hago que me la pique mire yo entiendo y viene en esa facha así como que va como que va para la playa mire pues un caso de tía yo pensé que ya íbamos a trabajar en el corral pero me vine siempre no pues incluso que trabajar en el corral amigo mire de lodo hasta aquí se va uno allí ve sí sí yo entiendo yo entiendo pero disculpenme pero voy a volver a hacer esto tuve yo los pero pero que me diera avisado pues yo ya hubiera estado participado que iba a venir tarde pues no esto era un un problemita que lo podía yo pues solventar fácil pero imagínense en la facha que viene eso es lo que a mí legalmente no me ha gustado sí yo entiendo yo entiendo allí andan como que fotógrafos no hombre si aquí necesitan aquí necesitan hombres con hierro con con cuñas con almagras para las leñas aquí se necesita barras corvos machetes de todo eso se necesita aquí que en la ferretería ha regalado dan eso pero oiga patrón entonces no es agricultor no pues pero si como le digo este tiene que tomarse más en serio las cosas imagínense tanto yo que soy dueño de mi trabajo yo tengo necesidad pero creo que la necesidad más grande es suya oiga patrón lo que le voy a decir viste que usted tan enojado que está uno tiene equivocaciones yo al día que se equivoque usted tampoco yo se lo voy a repetir hay discurso en lo que le voy a decir no 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 me lo tome no me lo tome mal hombre yo se amarrí recuerde patrón si usted se equivoca yo tampoco debo hacer porque no le gusta eh mire carmelo pues a mí no tiene derecho a hablarme si hombre pues mire usted es mi trabajador es mi empleado y yo pues si yo quiero ahorita los puedo despedir y al fin ya cabo este chaparro viene con ganas que se trabaja pero entonces ¿con qué le va a cortar allí? no pues ya le vamos a conseguir un fierro pues para que vaya conversando porque recuerde que yo ando al millo pero el mío no lo presto porque nadie tiene su arma pues si pero usted no tiene que alzarme la voz a mí acuerde que es trabajador mío y como le digo si yo quiero ahorita lo echo de patita si está bien entonces póngalo a él prestenme el fierro aquí a este chaparro ahí ya estamos prestenme el fierro y que ponga dale aquí va esta raíz que me la vaya entonces me revan aquí porque yo aquí pago con el carro y aquí puedo rellenar el carro oiga patrón lo que le voy a decir vamos a ver el macheteado de él porque recuerden yo yo tengo algo más urgente que hacer entonces ahí se quede usted y vaya a tomar a alguien a dónde le daba a dónde le daba a dónde le daba ahí dale patrón a la peguemele aquí pásenle el corte aquí bueno entonces lo dejo pues confiando que usted me lo va a tener ahí controlado y por cualquier cosa y me lo hacen saber si ahí se lo van a saber está bien bueno pues no 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 pero igual así son las cosas pues de chaparrito pues como que lo estoy viendo yo que si de veras que el interés de trabajar está dándole con todo ahí donde yo le dije, se me hace que como que lo voy descendiendo de puesto pues porque según veo yo pues como que me agrada el chaparro, me arranque yo creo que tengo mucho trabajo, tengo mucho trabajo y si yo veo que se porta bien y me respeta pues como se debe, se debe respetar el patrón lo voy a poner a prueba en otros trabajitos que posiblemente pues lo parece empeñar porque yo lo veo que es bastante aventado el chaparro, chiquitillo es pero lo veo yo que rasca trata de, ya le gana, bueno pues voy a ver el ganado ahí a ver que pase y eso un niño anda trabajando que este viejito será que a un niño ha contratado para que pique eso este viejito sigue por no hacerlo él un niño ha mandado bueno pero pobrecito el niño como va a lograr aplicar ese palo acá te lo voy a mirar bien te lo voy a mirar chiquito porque este es un niño no lo voy a goddamn chiquito me fui choquí a mí la viejito le voy a mirar ya ahorita ella va con el potero hay captura ya 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 Niño, ¿se va a trozar? No. ¿Por qué no le pones pantalón para trabajarte? Mi abuelo, dice que mi abuelo le pegaba más duro, de un machetazo montaba un palito de eso. Con más fuerza, hombre. Y por qué no compran un colo más chiquito, para que le ayude más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!